Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido a esta proyección de la memoria breve de Julio Diamante. Conozco a Julio hace muchos años, voy a hacer una brevísima introducción de él, sobre todo para intentar entender cómo una persona como él, con todo lo que tiene de poso, tanto cinéfilo como luchador a lo largo de muchísimos años, nos trae este impresionante documental que va a ser la oportunidad de tener de ver inmediatamente. Bueno, Julio fue estudiante en el IEC, en el Mítico IEC, lo que hubo antes del Colegio de Cine, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que estaba detrás de lo que hoy es el Museo de Historia, si no recuerdo mal, en los altos del hipódromo.